hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube aquí estamos sábado por la mañana que me arrasca hacia hoy tocan 10 11 kilómetros tengo que decir que iba a salir desde casa corriendo que eran tres kilómetros y medio hacia la ruta y luego me volvía que eran tres kilómetros más pero cuando me levantaba a las 7 y 20 me asomó a la ventana y está todo oscuro y hacía aire y frío y digo me voy en coche y aquí estamos es para que veáis que voy suave mes y medio sin correr y se ve conmigo con el que menos va vaya tela hoy el frío que hace con guantes y todo lo estaba diciendo que sí yo vivía en el norte seguramente el green power en invierno no estaría porque vaya tela sería pues los 23 meses al año de buen tiempo pero sería el green a mí tanto frío no me gusta hoy llevo manguitos manga corta corta vientos guantes de loco y estaremos a 5 grados por 5 grados ya juego con el aire un poquito menos pero ya veis que hace buen día con salida hasta el sol pero de locos diferentes grupos como siempre ya sabéis que damos lo green es gratis venir y luego diferentes grupos yo me llevo al ritmo suave a los que corren un poco que están siendo de lesión hasta que al día siguiente tienen carrera que por los jóvenes como iván no sé qué cajón meterlo y luego ya cada uno se mete en el grupo que quiere es así y encima gratis gratis por fin llegamos al sol madre mía que es frío así ahí lo bueno de esto de que haga tanto frío es que como no sudas la ropa te la puedes poner varias veces aquí no entra ni en calor es como si estuvieras paseando por la calle colón y por aquí estamos terminando falta señor juanjo que después de mes y mes se ha hecho un poco pelota y ya está mirar estuvimos ahí detrás de la montaña aquella allí el mar el puerto de valencia valencia y ponemos a juanjo vamos como se está aportando juanjo y después de mes y medio por la operación del pie ahí está derecha penúltimos repechos vale pasa y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Ahí hay el dragón El entrenamiento ya ha terminado Ya en la biblioteca Se han portado ¡Ahí! Hombre, se ha llevado bastante bien Quitando los primeros kilómetros Por el frío Ahora ya está guay Ya está la temperatura normal Vale Hasta aquí se termina la ruta Iván, ¿se va a hacer un poco más? Vale, ¿sale Iván? Tiene que hacer un ucraniano hoy Mínimo 20 Sí, sí, mínimo 20 No vengas con menos de 20 Iván, por favor Y ahí, Juanjo Con ganas ahí Estoy ya a finisher 11 kilómetros No está mal Y mañana los dos es el 10K A ver si bajamos de 40 Sub 40 Y sub 34 Frescos Mira, ¿qué está aquí? El ansia El que no entrena ¿Te acabas de levantar? Hombre, que ahora no Yo voy a hacer señor Hora de reírse En la hora buena Debería entrenar Ahora No con el frío ¿Cómo has pasado esta mañana? Porque aquí se lo ocurren No levantarse pronto Por la mañana De locos Yo estaba diciendo yo Que iba a salir corriendo Desde casa Para venir aquí He salido Con el frontal Y todo un sábado Nada En coche Importante Tiempo de recuperación 24 horas Para mañana Ya estamos recuperados El 10K A las 9 y media ¿Y qué hora es? ¿Cómo vamos ahora? 9 y media O sea, justo a 24 La mañana Por la mañana Cuando sacamos el 10K Estamos a 0 horas de recuperación Hoy enteramiento de base 2,6 Sub 34 Bajando la mañana Si baja sub 34 Me retiro ya del asfalto No creo Depende de ahí El sufrimiento Que estaba diciendo antes No sé si Si sufro A lo mejor sí que lo bajo Si no sufro Pues me quedaría en 34 Poco Todo depende de la cabeza Es lo que hay No es lo que hay Pues yo sé que para sub 34 Tendría que sufrir un poco El objetivo va a ser Todos los kilómetros Sub 3,30 Que eso es un 3,25 3,26 Y si luego aprieto El último kilómetro Sub 34 Es lo que hay Es lo que hay ¿Dónde va este? Yo hoy 10 kilómetros ¿Por qué tiene el coche aquí? 3,30 3,30 Espera 119 pulsaciones de media Y 157 en los repechos infernales A 6,18 Hoy suave Sobre todo el primero No se me duele hasta la cabeza Ahí, ahí El Juanjo En la primera subida Dice Juan Bairos Que me duele la cabeza Y yo me duele la cabeza Y se acabamos de empezar ¿Eh? No podía Te lo digo Él se quería ir Pero yo he dicho Juanjo La ruta de hoy Me va a desplotar la cabeza Digo, no llego vivo al sal del pie Ese no llego yo vivo Digo, Iros, Iros No, no, vente, vente Y yo te digo Iros, no, no, ven Te esperamos Y le ha tocado venirse Es que la ruta de hoy mola Porque tienes Lo peor hasta el principio Luego ya es todo más llevadero Aunque los últimos respetos A Juanjo le han parecido eso ya Andando y cuando podía corriendo Es que no hay otra Es lo que hay hecho Lo he hecho Y nada Vamos a poner el dos sal del 10K Bueno Bueno Ahora desayunar Tostadas Con crema de cacahuete Que asco Ahí está Que a Juanjo no le gusta Porque dice que es muy pastoso Eso me hice un sándwich Y lo tuve que tirar No, no, no te podía comer Eso es bueno Porque se te queda Espegar el panadal Y todo ahí Eso es Esa es la perdición Y la crunchy esa Y la crunchy Que tiene el tránsito De cacahuete ya Y para que veáis Que no engaño 3 grados Marca y el Garmin De ahora Aunque hará un poquito más Y esa es la montaña De las cabritas La que hemos subido ya Por lo menos 100 veces Y vale Hasta luego Que no engaño